Los pueblos del Rincón, San Francisco y Purísima, se han colocado en el mapa, lamentablemente, nada envidiable de la violencia en Guanajuato. Y hay historias que hay que platicar. El asesinato del joven Víctor Hugo Saldaña, exjugador de fútbol en la segunda y en la tercera división profesional, causó una gran conmoción entre quienes lo conocían. Lo recuerdan como una persona sana y sin conflictos. Él era originario de Purísima del Rincón. De acuerdo a estos testimonios obtenidos por Alejandro Sandoval, nuestro compañero que cubre esta zona para nosotros, con amigos y conocidos de la víctima, Víctor Hugo estaba en constante superación. En Purísima jugaba fútbol para varios equipos amateurs. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Tenemos esta historia, además de otras que también en un momento más platicaremos, como este fingido secuestro del joven Sainz. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Arnold Rodríguez y a toda la audiencia de Zona Branca. Un gusto saludarlos. Sí, como bien comentas sobre el sentimiento que le hemos dado al tema de la muerte del joven Víctor Hugo Saldaña, exjugador profesional de fútbol, tuvimos la oportunidad de hablar con dos personas que tienen una relación muy estrecha con él. Uno de ellos de muchos años porque estuvieron en un equipo de fútbol desde aquí, desde León, en la tercera división, que era el Colegio Guanajuato, que por cierto, equipo que ya desapareció, sin embargo, ellos tuvieron muy buena amistad ahí y se les hace increíble lo que pasó. Él se tenía, él dice que tenía años de conocerlo y nunca vio una actitud negativa de su parte, pero y esto más allá de las circunstancias que se originaron para que se diera este hecho, él les llama la atención pues de que hay una situación de que se dice que lo habrían confundido o que iban en busca de otra persona y finalmente se da el hecho donde es asesinado, pero bajo esa circunstancia que te digo que habría sido confundido con alguna otra persona porque realmente pues no conocían, no conocían que tuviera algún conflicto con alguna persona, su gente cercana pues vamos, sus amigos muy cercanos que decían pues que era una situación muy complicada de entender primero, pero sobre todo eso, de que hay esa versión no confirmada de que habría sido confundido. Pero a ver Alejandro, aquí hay un primer asunto que debemos visualizar, las personas que están siendo víctimas de la violencia inmediatamente son criminalizadas, la versión de las autoridades desde el más alto nivel, el gobernador Miguel Márquez lo ha dicho, se presume que se han convertido en víctimas por andar participando en actividades ilícitas, hay un primer asunto, los asesinos están libres en la mayor parte de los casos, los crímenes están impunes, pero las víctimas sufren además un desprestigio sin que nadie haya hecho ni siquiera un juicio para saberlo, es lo que se propala desde los más altos niveles, también un poco para justificar lo que pasa. Y en el caso de este joven Víctor Hugo Saldaña, bueno, no dudo que haya quienes estén pensando eso, por eso era muy importante rescatar su historia. Así es, déjame decirte que fueron dos personas muy cercanas a él a llegadas, uno de muchos años y uno conocido de la familia, también muy cercano, hacían este señalamiento de que hay un tema que se habla entre los mismos familiares de que pudo y conocido, que habría sido él confundido con otra persona a quien iba a dirigir este ataque y pues se da esta situación ahí en este restaurante de mariscos ahí en Purísima. Lo cual también deja claro, Alejandro, perdón que te interrumpa, que esta violencia que también se dice que no daña a ciudadanos comunes y corrientes, sino solo a delincuentes, pues no hay tal. Una vez que está desatada, cualquiera puede ser víctima, ¿no? Así es, sí, las víctimas colaterales de los casos de estas ejecuciones que se han registrado en los pueblos del Mincón y otro tipo de delitos también, ¿no? Pero sí, o sea, lo que sí me queda muy claro, pues, al hablar con estas personas es de que no están conformes con lo que ha ocurrido y también no tienen la información realmente de lo que ocurrió porque se ha mantenido todo con hermetismo, no ha habido una posición o un posicionamiento de las autoridades con respecto a este tema, pero lo que sí, cruzando la información con estas personas a llegadas, pues señalan eso, ¿no? De que pudo haber sido confundido, es decir, que el ataque no era dirigido hacia él, sino a otra persona, pues es una situación muy complicada, si fuera así, como lo señalan las personas a llegadas a él. Oye, bueno, muy bien. Pues la historia está ahí completa en la página de Zona Franca, es nuestra historia principal de este día y la verdad es que sí, sí es un asunto que consternó mucho a la comunidad. Ya me imagino que deportistas, además de los círculos en los que él se movía a otros familiares. Oye, Alejandro, si no hay más que agregar sobre este tema, ¿podrías platicarnos qué pasó con lo del secuestro del joven Juan Carlos Sáenz? Que hoy nos enteramos en una información ultra exclusiva de la Procuraduría de Justicia otorgada al periódico AM que fingió su secuestro. Así es, aquí ocurrió una situación donde la Fiscalía Estatal, la Procuraduría del Estado, pues le confirma este medio de comunicación impreso y que se da una situación donde no ocurre un plagio, sino que andaba de viaje. Es decir, que habría sido una mentira la que, pues, revisó Juan Luis Sáenz Hernández y que incluso... Juan Luis, ¿verdad? Juan Carlos es su papá, sí. Juan Luis, Juan Luis Sáenz Hernández y Juan Carlos, su padre, también hizo algunas declaraciones a este mismo medio confirmando que su hijo estaba secuestrado, que fue liberado en Aguascalientes, que tuvo el apoyo de la Policía Federal para regresar a su casa. Y, pues, a esta situación se inicia una averiguación, una carpeta de investigación de oficio por parte de la Procuraduría. Y, bueno, lo que se señala en este comunicado exclusivo al periódico AM es de que se hicieron las investigaciones, se vieron videos de diferentes lugares donde habría estado este muchacho, se rastrearon algunas llamadas telefónicas y, bueno, incluso señalan que él mismo confiesa de que no fue secuestrado. Entonces, todo fue un montaje, digámoslo así, que fue subiendo de nivel, pues, en las redes sociales, incluso, pues, el posicionamiento que hizo su padre, el exalcalde de Juan Carlos Sáenz. Y, pues, fue un tema que sorprende, la verdad, sorprende como... Y también sorprende el manejo de la información. Ahora la Procuraduría de Justicia ya le construye notas de ocho columnas a este medio de comunicación, a la AM, dándole información exclusiva que normalmente no otorgan, son demasiado reservados, dan datos personales, incluso. Recuerdo el caso del Ejecutivo japonés, creo que de la empresa Mazda en Salamanca, que también estuvo desaparecido por algunas horas, prácticamente un día completo, y nadie nos quiso nunca informar nada. Resultó después que, bueno, que no había pasado nada, que andaba de fiesta. Pero en ese caso la Procuraduría no quiso dar la información para cuidar al Ejecutivo japonés. En cambio, ahora sí la da ampliamente. No cuidan la imagen de la familia Sáenz, exhiben honesto. Bueno, qué bueno que no pasó a mayores, pero me parece curioso este manejo discrecional de la información desde la Procuraduría de Justicia de Guanajuato solamente a un medio de comunicación. Así es, como ya lo señalas, el caso del ciudadano japonés. Pero no solo ese, sino de la mayoría de los casos donde se da una situación de un delito grave como secuestro o hay alguna investigación de por medio, pues son el sigilo y la reserva de los datos pues se ha mantenido, ¿no? Ahora sí también sorprende esta postura o esta posición de la Procuraduría en ventilar estos datos y pues también pues deja mal parado en este caso a la familia Sáenz, ¿no? Por esta situación del muchacho que habría fingido todo este secuestro. Claro. Bueno, pero la violencia en la zona de los pueblos del Rincón no ha cedido, Alejandro, nuevos hechos este fin de semana. Sí, fueron dos agresiones a balazos que se registraron este fin de semana en San Francisco del Rincón. Una de las personas agredidas falleció, la otra se encuentra grave. Fue la noche del domingo cuando se registró el domicilio del Tepeablo. Dos personas a bordo de una motocicleta atacaron a balazos a un joven en el pleno centro de la ciudad y escaparon. Esto ocurrió a las ocho de la noche, más o menos, entre las calles 5 de Febrero y aquí de Fernández. Este punto pertenece pues a fraccionamientos San Miguel, pero está a unas cuadras de la zona centro. Es muy céntrico este lugar y pues se identificó a esta persona como Antonio alias el Tacha, de 45 años. Él es la persona que fallece y pues como en los casos de homicidio que había en San Francisco, pues no hubo personas detenidas. Es decir, estas dos personas... El modus operandi de la motocicleta se ha repetido en otros hechos ahí mismo en San Francisco. Así es, Armando. Qué bueno que comentas eso. Sí, el modus operandi es exactamente el mismo. Llegan en una motocicleta dos personas, descienden de la misma y atacan de forma directa a por quien buscan, pues, y se retiran sin ser detenidos. Eso fue, como te comento, la noche del domingo, pero también se registró otro ataque a balazos. Balearon una persona en la espalda. Esto fue en la calle Chabacano, esquina con Boulevard Emiliano Zapata. Los hechos también ocurrieron el domingo, pero en la madrugada, es decir, los primeros minutos del domingo. Y la información fue difundida por las autoridades municipales hasta la tarde del domingo. Es decir, como fue un... Es decir, la persona fue atendida, pues, por paramédicos y la trasladaron al hospital, pero de este caso no se supo de manera inmediata, sino hasta horas después, cuando se conocen en los partes informativos o partes de hechos de los policías, donde nos dimos cuenta, pues, de que se había registrado este ataque, ¿no? O lo que puede ser un intento de homicidio, ¿no? Así es. La persona baleada es máximo de 30 años de edad y él se encontrará, pues, ahí tirado boca abajo cuando lo encuentra su esposa y da aviso a las autoridades, ¿no? Y después llega la policía, llegan los paramédicos y lo trasladan al hospital comunitario de San Francisco y donde tenemos conocimiento de que permanece, pues, lesionado, ¿no? Con lesiones graves. Bueno, pero sobrevive. Alejandro, ¿ya hay jefe de policía, ya hay secretario de seguridad? ¿Cómo va ese tema? Todavía no. Se supone que en estos días, se hablaba del día 9, cuando el alcalde Ismael López se informara al cabildo sobre la decisión del nuevo titular. Si recordarás, había la petición del Partido Verde y de Juan Carlos Sainz de que se ratificara como director a Pedro Murillo Rodríguez, quien es el que está como encargado de despacho y quien era el director de árbitros calificadores. Y pues vamos a estar al pendiente si es esta persona porque lo único que faltaba, según las palabras del alcalde, era que estuvieran aprobados el examen de control de confianza. Oye, volviendo al tema de la ola de violencia, las cámaras que hay instaladas en el pueblo no han registrado los hechos. No sabemos. Han sido en calles muy céntricas los ataques. Mira, el asunto aquí, Arnoldo, y en la mayoría de los homicidios que se han registrado, y no solamente este año, sino en el otro, que se han mantenido cerrada la información casi por completo, y solo nos enteramos cuando, si acaso, detienen a alguna persona. Por ejemplo, te voy a poner un caso que también hace unos días se difunde por parte de la procuraduría la detención de un homicida, pero de hace siete meses, de un homicidio que ocurrió en un bar ahí en San Francisco, y son siete meses después cuando se captura el probable responsable, y es así como se han manejado la información. Es decir, estás totalmente cerrada a los medios de comunicación cuando se trata de, pues, de los casos que te estoy comentando, ¿no?, de los homicidios, ¿no? Entonces no tenemos acceso, pues, a qué avances se tienen, y pues todo se mantiene con el mequismo. Nos enteraremos cuando la procuraduría decida darle la exclusiva al periódico AM. Así es. Probablemente. Muy bien. Alejandro, pues gracias. Seguimos atentos y en comunicación. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Déjenme hacer una breve pausa.